Una salsa romántica, la orquesta, la llave, Landilon, el tema nos dice... Una salsa romántica en este programa, el tema nos dice... Siempre mía, vos oí la... Vamos a abrir esa rueda y vamos a dedicar a este tema muy esencial para la gente que nos acompaña de Tultilán. ¡No soy Land, siempre mía! Y dice... Oye lo que dice... Fue una tarde gris, ¿dónde te encontré? ¡Échale sabor! Fue la primera vez que tus manos tomé, ¡sabroso! Si te volviste a mí, nunca olvidaré... ¡Dice! Y un beso al aire fue que de ti recibí... ¡Como dice el coro! ¡Alante! Ahora sí, más tarde no, déjame sentir... ¡Está loco! ¡Ay sabe niño marín! ¡Y te doy la fleximanía! Su pasión, de volverme a ver otra vez... ¿Qué? De tocar tu cuerpo, de sentirte mía otra vez... ¡Échale sabor! ...que sea un momento, déjame envolverte en mí... ¡Sabroso! ...que sentir tu aliento, déjame besar en tu piel... ¡Hasta el infinito! ¡Vamos a bailar todo el mundo! Ahí está, aquí en la banda de San Francisco, Tepocaco... ¡Puro Cotiniani, Shally! Regresaste aquí, donde te dejé... Ahí está, Jorge de Casablanca, Vanessa... ¿Sabes dónde te encontré? ¿Cómo dices? Tú volviste a mí, yo te recibí... Para Evelyn, con todo su amor, de sonido Mario... ¿Cómo dices? Ahora sí, más tarde no... Déjame sentir... ¡Ajá! Esta locura que enciende hoy... Mi cuerpo y mi pasión... ¿Cómo dices? De volverte a ver otra vez... De tocar tu cuerpo... ¡Ajá! De sentirte... Para el hibre y el gordo... ¡Vámonos! De momento, déjame envolverte en mí... ¡Sentir tu aliento! ¡Ahí está mi niña el salserito! ¡Ajá! De sentirte en tu piel... ¡Hasta el infinito! ¡Échale el sabor! ¿Cómo dice el coro? De sentirte en mí otra vez... De tener tus besos... Yo te vi por primera vez... ¡Sero para Luisa! ¡Y locamente! Con todo ese amor de mi ahiado Zagibzaga... ¡Para Luisa! Con mucho... ¡Amor! ¡Segresas! ¡Mi ahiado Zagibzaga! ¡Te confió el amor! ¡Y te empecé a querer! ¡La orquesta! ¡La llave! ¡Landy Castro! ¡Échale el sabor! ¡Niños de la 13! ¡Y capa colega! ¡Ojos rojos barrios de la selva! ¡Licen Soto! ¡Vámonos! 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 ¡Que nunca olvidaré! ¡Vamos a mandar un saludo para Gaina! ¡Para Gaina de parte de Lenato! ¡Más Caposalco! ¡Vaya! ¡Yo te vi por primera vez! ¡Y de ti! ¡Charlie Conka! ¡Que me enamoré! ¡Iván! ¡Ahí sale Iván Sote! ¡Los líderes! ¡Te regresaste donde te dejé! ¡Te confió el amor! ¡Primas y ratas! ¡Lomas de San Miguel! ¡Memo! ¡Basilio! ¡Fancho! ¡Con mucho amor! ¡Para mi hermosa Elenita! ¡De su amor en rolle! ¡Con mucho amor! ¡Pedro Perea! ¡Pedro Perea! ¡Y dice! ¡Pedro Perea! ¡El famoso Pugaluz! ¡Lola Lempensín! ¡Guadri! ¡El Gascito! ¡El Luma! ¡Soto! ¡La banda de Los Gatos! ¡Pedro Perea! ¡Pedro Perea! ¡Pedro Perea! ¡Pedro Perea! ¡Pedro Perea! ¡Pedro Perea! Del Andi Loba Orquesta La Llave Producción en veces Los Atrones Victoria y Roberto Familia Castro Rupi Juan Victoria Victoria y Discoteca Y ahí va el famoso Sibopo Del Andi Castro Por un amor Y su chinita Puro Coyote Échale el sabor Dice Amame Bésame Para Pepe Caminando por la vida te encontré Y jamás te perderé Paisa Hermosazo El Yodo Llegó la gente de juguería Las Juguetonas El Bosazo Se va Orquesta La Llave Landi Castro Y el tema que nos dijo Siempre mía